He barrido el sol de ese lugar Arrasé el calor del basural Que brillaba sobre ti No sé si fue tan así Con mi voz de plata haré temblar Rompé los guisales de orar y esperar Y en tu cama brillará El sol que no volverá No es tan fácil ser feliz Cuando opacaste el barniz Que pintaste verde, azul y gris Que pintaste las faldas de mi Que pintaste verde He barrido el sol de ese lugar Arrasé el calor del basural Que brillaba sobre ti No sé si fue tan así No sé si fue tan así No es tan fácil ser feliz Cuando opacaste el barniz Que pintaste verde, azul y gris Que quitaste las espaldas de mi Que pintaste verde No sé si fue tan así Gracias.